Rompamos mitos y sin misterios, contamos la Colombia porque para nosotros las jóvenes es importante prevenir el embarazo en la adolescencia. Queremos que subiendo tu video nos cuentes, tú como hombre, cómo vives una sexualidad responsable. Sube tu video a Facebook y a Twitter y no olvides usar el numeral sin misterios. ¡Suscríbete al canal!